Hola amigas y amigos, bienvenidos a un video más, gracias por sus suscripciones, gracias por sus comentarios. El día de hoy les voy a hablar un poco acerca de esta marca de motocicletas Harley Davidson, que bueno, son unas motocicletas bastante famosas, conocidas, es una marca de motocicletas estadounidenses, aquí tenemos básicamente un poco acerca de la historia de estas motocicletas. La matriz de Harley Davidson es, bueno, se originó más que nada en Estados Unidos, en Milwaukee, y bueno, aquí tenemos un poco más cerca de la historia Harley Davidson. Dice que, bueno, sus raíces fue en 1903, se originó esta marca en un pequeño cobertizo, en Milwaukee, en Wisconsin, con cuatro jóvenes que encendieron la llama de esta gran revolución cultural que crecería y se extendería por diferentes geografías y generaciones. Les sugerido, les recomiendo que ustedes busquen el sitio web de su país, estas motocicletas están en prácticamente todo el mundo, puedes conseguir una Harley Davidson. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué Harley Davidson? Pues bueno, el nombre se origina por William Harley y Arthur Davidson, son los dos fundadores de estas motocicletas, y que bueno, aparte, pues ellos en el 2014 llegaron a crear hasta 16 mil motocicletas, que pues bueno, obviamente ya rodaron en el asfalto. Y aquí me encontré con otra página web bastante también interesante, acerca un poco más también de la historia de la marca de autos más legendaria, ¿no? Obviamente es muy popular esta marca. Dice aquí, en 2012 la empresa facturó 3.500 millones de dólares por la venta de motocicletas. Chequen esta motocicleta, es una motocicleta clásica, muy parecida a una bicicleta, que bueno, fue principalmente el primer modelo de Harley Davidson en salir al mercado. Y bueno, también en el año Harley vendió, en este año que se menciona anteriormente, 2012, vendió 235.000 motos en todo el mundo, ¿no? Realmente pues esto es bastante interesante. También me encontré con otro sitio web que habla un poco respecto de esto. Y bueno, es que Harley Davidson también logró romper un récord Guinness con más motociclistas en moto, ¿no? Realmente fue... Chequen nada más la imagen, la cantidad de motociclistas, de motos Harley Davidson. Esto, bueno, fue más que nada una idea creada por Adam Sandoval, que digamos que era el guía para romper este récord, el que convocó a todas las personas. Y bueno, participaron 3.497 personas en sus motocicletas Harley Davidson. Y fue vencido pues el año pasado, ¿no? Ya, este, poco más de un año. Y pues, bueno, esto es obviamente impresionante, ¿no? También me encontré que en el sitio puedes aprender, tienen cursos de manejo para motociclistas, para nuevos motociclistas de Harley Davidson. Aquí está el sitio, tú llenas aquí tu formulario. Aquí están todas las preguntas más frecuentes respecto a este curso. Aquí ya entras al formulario, llenas toda tu información, según tu código postal, ciudad o estado. Y pues, bueno, yo la verdad les recomiendo. Yo personalmente no he estado, pero seguramente cuando ya cuente con mi Harley Davidson, pues estoy muy seguro que voy a tenerlo. Voy a acceder a ese curso. Y pues, bueno, también vamos a conocer ahorita brevemente el sitio web de Harley Davidson. Aquí lo que me agradó bastante es que, pues, muchos piensan, bueno, es que Harley Davidson es solo para hombres. Falso. Es totalmente para todos. Todos. Hay muchas mujeres también que les encantan las motociclistas. Esto es realmente un estigma, ¿no? El hecho de que solo los hombres andan en motociclistas. Yo estoy en contra de todos esos estigmas. Aquí inclusive hay, este, pues, clasificación, hombres y mujeres, obviamente los accesorios. Aquí le vamos a dar clic en motos para ver un poco acerca de los modelos que Harley Davidson, pues, está sacando, ¿no? Aquí nos narra un poco acerca de la historia, nuevamente. Y, por ejemplo, tenemos las opciones. Y, pues, bueno, aquí tenemos todas las categorías. Tenemos categorías street, obviamente para ciudad. Las crucero, que también son para viajar a carretera. Estas touring son exclusivas para largas distancias. Tenemos esta especie de triciclo en tres ruedas que, obviamente, pues, son o tienen mayor estabilidad. Vamos a ver en este caso, vamos a ver las touring. Ah, bueno, y aparte, como dato, quiero comentarles que también se pueden convertir en un concesionario si ustedes están interesados en vender motocicletas. Pueden acceder a esto. Aquí tenemos las carreras. Pueden ser también inversionistas de Harley Davidson. Tiene, pues, diferentes opciones bastante interesantes. Y, pues, bueno, ya por último, aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver el sitio oficial de Harley Davidson, Latinoamérica. Aquí, pues, obviamente, suben fotografías de todas sus motocicletas. Vean, para que se den una idea más o menos. Para esos fanáticos de las motocicletas, visiten el sitio. Tienen una gran variedad de imágenes, de motocicletas, videos, etc. Y, pues, bueno, amigos, espero que les haya agradado este video. Yo se los comparto porque, obviamente, Harley Davidson es una marca de mi agrado. Espero les haya servido de algo, de información el sitio o los haya inspirado, básicamente, a visitar, a investigar acerca más de esta marca, conocer sus productos. Y, pues, bueno, gracias por suscribirse y sus comentarios. Y nos vemos hasta la próxima.